No lucen los espejos ya muy bellos Se notan poco a poco las atrofias No eres por ahora aquella novia Que todo un pueblo amaba verso a verso Ya no hay chofer de limos sin afuera La vida es una diva trastornada Se va desenfocando la mirada Y ahora ya en la sala nadie espera Dejémonos de tretas No hay vida como este en dos planetas Dejémonos de tretas No hay vida como este en dos planetas En el oscuro cuarto en que te hallas Un poco más acá de las esferas La única luciérnaga que vuela Es esa compañera con pantalla Y así entre estrellas solitarias sonias Existe un mundo en todo el universo Que con lo artificial de su destello No deja de brillar con luz muy propia Dejémonos de tretas No hay vida como este en dos planetas Dejémonos de tretas Dejémonos de tretas No hay vida como este en dos planetas No hay vida como este en dos planetas No hay vida como este en dos planetas